So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario Si se trata de amor, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love Gracias por ver el video.